muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno pues decía henry ford cuando todo parezca estar en tu contra recuerda que los aviones de espera despegan con el aire en contra y no a favor entonces una vez que has han luchado contra esa ya la cosa cambia entonces bueno pues yo sé que hay gente que está ahora con el coco dando vueltas diciendo que hago que no hago estate quieto estoy quieto no hagas nada hay momentos para no hacer nada de verdad relax porque no pasa nada porque todo esto va a pasar que es largo tedioso y doloroso en algunos casos sí pero eso no quiere decir que no vaya a pasar va a pasar y cuando y cuando termine dirás jodo menos mal que no hice nada porque la podía haber liado eso es la mayoría de los casos evidentemente cuando estás en spot cuando están en futuros te toca pasar por caja y habernos equivocado ajo y agua ya está no hay más tienes que hacer que tu cabeza trabaje en tu favor vale así poco a poco te vas a dar cuenta de que primero las cosas no son lo que parece y segundo no te vas a estar fastidiando cuando las cosas vayan mal es algo que es parte de este mercado que tenemos que asumir y punto pelota había un comentario que visto hoy voy a quiero verlo entre los que ha habido y había algo que no a ver si lo ve porque creo es importante mira frank frank si he pedido el mini 3 no lo he podido no lo he podido evitar según ha salido lo he pedido a tomar por saco un poco de liquidez hay saltar picos pero es que soy un vicioso de los drones no puedo evitarlo yo sé de algún de uno por ahí que también lo ha pedido estoy seguro a ver juan juan confirma me en un bueno y algunos y lo ha pedido más también confirma me en los comentarios si habéis perdido pedido el nuevo de jay mini 3 que acaba de salir a ver a ver que yo creo que juan si lo ha pedido vamos me apostaría el pellejo y yo creo que no lo pierdo si no me contestará su mujer y me dirá silva pedido es un caprichoso a ver si vio por aquí es que es interesante vale más vale perder dos minutos porque bueno por un lado jabismán que me pide que use un español más neutral lo voy a intentar parece que hay algunas palabras que aunque aquí sean muy normales muy corrientes en otros sitios no lo son y bueno pues intentaré de alguna forma mejorar en eso si no darme un toque de vez en cuando decime oye que no es que no sé lo que significa esto a ver si puedes hablar un poquito tal vale aquí hay alguien que dice porque no se dedican a especular en otras quitos y dejan quieto a bitcoin la especulación con bitcoin es la causante de la volatilidad y las caídas se necesita lealtad al proyecto bitcoin no jugadores que quieren dinero fácil a ver bueno no te voy a decir lo que estaba pensando el mercado se mueve por especulación si no no se movería si esto no fuera sea bitcoin no se mueve porque sea necesite lealtad porque no no olvídate de eso ni en bitcoin ni ningún valor es decir la lealtad en los mercados no existe aquí o da beneficios o te vas al carajo sea el bitcoin o sea es lo que seas y si bien y si bitcoin da beneficios es porque se está especulando con él y genera volatilidad si no fuera volátil no estaríamos en bitcoin todos los que ahora habláis tú por ejemplo lo mejor que puedes hacer es irte al oro quieres algo que no sea tan volátil vete al oro claro tienes algo plano para tener y tu dinero guardado o si lo quieres más plano todavía pues te vas al dólar y siempre un dólar va a ser un dólar 11 no qué piensas que algo va a crecer y va a subir de precio sin especulación estás flipado pero flipado o sea eso no existe vale quiero mejor mejor creo que deberías de intentar ver la realidad del mundo la realidad del mercado y verás que sin especulación no se mueve absolutamente nada lo de la lealtad lo de este proyecto es la pera vale eso ya más te lo digo así porque como atrás pega el mismo comentario en 27.000 sitios vale aunque lo pongas una vez ya se ve pero si eres un poco pesado pues oye tampoco no es eso vale no será la idea pero pero sí que es cierto que de verdad hazte lo ver porque el mercado vive de especulación si no hubiera sido especulación bitcoin no estaría donde está ya un proyecto muy similar a bitcoin es light coin mira dónde está y es muy similar bitcoin cash y mira dónde está no hay color no y sigue siendo prácticamente lo mismo y aún siendo lo prácticamente lo mismo no valió en su momento no tuvo el valor que 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 similar siquiera ni parecido vale entonces cuidado con las cosas que pensamos o con las que nos hacen creer eso de que la lealtad a un proyecto te va a dar dinero eso es falso es mentira y si no pregúntales a todos los de la religión de bitcoin que compraron en 69 mil porque se lo dijeron sus párrocos de turno y ahora están en 30.000 diciendo ay dios mío lo que estoy perdiendo claro claro ya no es una cuestión de la edad es una cuestión de que es necesaria es necesaria esa especulación para que ese valor vaya cogiendo adeptos y bueno pues poco a poco diga el mercado veis vale para algo bueno fulgencio te he puesto ahí que ftx punto us balance punto us son dos de los exchange que puedes utilizar en eeuu por ejemplo sin ningún problema más allá de bueno pues de estos comentarios que bueno estaba interesado en contestar porque son interesantes son interesantes para todo no te cases con un proyecto no pienses que dedicándole y siendo leal a ese proyecto vas a ganar dinero porque ese es el mayor error que puedes cometer haciendo una inversión seguidamente vamos a ver cómo está visto y vamos a ver cómo está el mercado y vamos a ver algo que creo que os puede ayudar a tomar una noción de hasta dónde puede llegar cuánto tiempo puede tardar etcétera etcétera es decir un índice de referencia que en un momento nos puede decir el mercado más o menos hasta aquí puede ir con lo cual el resto de valores van a hacer lo propio unas veces laterales otras veces cayendo otra vez va a haber rebotes ya hemos dicho que va a haber rebotes eso es eso seguro siempre hay ahí hay un retroceso hay un impulso y un retroceso un impulso un retroceso un impulso esto es así para que claro lo que buscamos para llegar a un punto es que la tendencia que tenemos ahora pues cambie y nos lleve por otro camino vale vamos a ver qué puntos son buenos en el vídeo de ayer ya os dije puntos de compra que yo había marcado de momento así que bueno lo se aparecerá os aparecerá por ahí y vamos a partir de ahí cada uno que tome las decisiones que crea convenientes vamos a ver cómo está el mercado comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita y bueno y os voy a decir un primer lugar que me ha hecho mucha gracia porque recordaros aparte ayuda a cumplir a su sueño de ser mamá da igual sean cinco pavos sean mira siete pavos ha metido ahí guillermo tal muy bien pero aquí alguien ha metido de pausa y el maestro que no vi churumbel es cojonudo muy bueno cuando lo viste digo el tras que bueno me ha llamado y me decía ese partido la caja decía pero bueno esto que es la gente con un poquito de humor pues genial ya queda poco para ir llegando a esa meta que buscamos y bueno ya queda poco queda menos estamos un empujoncito vale os animo a que participéis de alguna forma cada uno con lo que buenamente pueda y si llegamos a la meta de los cinco mil los sortearé un curso o sortearé una clase o sortearé uno dos y tres indicadores los tres que tengo en la tienda online así que bueno ahí está hoy es y te toca y te toca un curso pues bueno pues te lo puedo cambiar por clases o no sé ya veremos no os preocupéis por eso vale eso es lo último lo de menos lo importante es que vayamos a ser churrumbel vayamos a hacer a ser tíos políticos o primos políticos entre todos y oye traer una vida al mundo creo que es algo fantástico y que podemos hacer entre todos de una forma muy sencilla muy fácil y muy rápida si os podéis las pilas venga venga vamos bueno bitcoin vamos a os dejo por aquí el enlace de por aquí abajo para echar un cable vale bitcoin está bien donde tenía que estar tocó esa zona que buscábamos y bien pero 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 qué pasa de momento está haciendo un rebote vamos a ver cómo cierra vale es importante el cierre de la vela porque esto es como cuando te comen la la moral que si llegamos por encima del 50 por ciento de esta vela de caída no sería una mala vela también cuanto menos mecha tengamos en la parte superior mejor no es una mala vela porque porque si nos fijamos aquí se cortó de raíz aquí no hay mecha automáticamente aquí muy poquita y boom es decir el mercado ha dicho cuidado que aquí no no vamos a no va tan fácil no vamos a caer vale tan fácil no vamos a caer importante del movimiento porque hay gente que está diciendo no vamos a 12.000 cuidado a ver os diría os diría alejaros de ese tipo de predicciones sin sentido y sin ninguna sin ninguna visión real del mercado hay gente ya 14 a 16 a ver los pies en el suelo vamos paso a paso para para ir a 14.000 por ejemplo primero tendremos que ir a ese gap que tenemos a 26 28 tendremos que haber perdido el mínimo que tenemos aquí vale tendremos que haber perdido inclusive el soporte de 20 o sea hay gente que dice unas sandeces sin pies ni cabeza sin de ningún tipo vale que no es ni medio normal eso por un lado entonces de verdad alejados de eso porque lo único os va a llenar la cabeza de mierda y no va y no a ningún lado fijaros lo importante que es ver de verdad cómo está la gráfica el volumen que hubo ayer de caída fijaros el volumen que tuvo vale todo esto lo compró alguien vuelvo a insistir en lo de siempre vale no seamos ver zotas todo lo que ha bajado el mercado lo ha comprado alguien y además con mucho gusto lo ha comprado a placer diciendo lo que me están dejando esto es maravilloso a nosotros los que hay mucha gente que hay en el canal y en el canal vip y en y alumnos que están comprando también diciendo esto es maravilloso esto es lo que estamos esperando desde hace meses y lo estábamos esperando ostras qué bien no como mola a que sí a que en un mercado que te metas un cataprón hay oportunidades claro que sí a que si has guardado liquidez ahora dices ostris que rica a que si además estás en el exchange adecuado aunque tengas alguna operación pringada puedes abrir una subcuenta y decir venga me pongo en un largo aquí claro es que todas esas cosas que voy diciendo en el canal coño es para enseñaros y para ir de alguna forma si consigo que alguien gana dinero pues si yo encantó de la vida porque es lo que más maravilloso y lo que más me gusta en el mundo entonces quedan cinco horas en cinco horas que quedan posiblemente vamos a más o menos el volumen de ayer pero en una meta en una vela que es bastante más pequeña es decir aquí hay una concentración de volumen brutal está diciendo el mercado quedó parado que no que no que tú sigue tirando que yo lo voy a seguir comprando no hay ningún problema están aceptando esos precios perfectamente maravillosamente bien y mañana voy a enseñar algo que a lo mejor os sorprende vale con el tema de cuando de precios de bitcoin vale mañana lo veremos entonces yo creo que está no está mal no está nada mal el mercado está muy 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 vivo a pesar de que alguno lo quiera matar matar no está no está muerto ni mucho menos vamos a ver si vamos a parar en esta zona intermedia con este mínimo anterior que hubo en la zona de 28 y pico a ver si en mi rose line ancestral que me falló en julio somos acá o soy capaz los demás que quieran de comprar ahí ya veremos a lo mejor no sea nunca lo que sabe por qué porque bueno veis que tenemos aquí un mínimo un máximo mucho otro mínimo hemos tocado aquí esa ya tenemos 12 y vamos a buscar el tercer toque ya tenemos aquí uno y dos toques lo normal lo normal después de todo esto es que bueno yo no sé si tendremos que inclinar más esta línea no lo sé vamos a ver cómo actúa es que caer un poquito más tocar y luego ir a buscar la parte superior no sé si va a lateralizar no sé si va a subir no sé no tengo ni para joder ya cómo va a hacer vale ahora bien para salir del meollo lo que vamos a necesitar seguro va a ser una vela que abrace al anterior con autoridad vale eso es seguro es seguro ahora también la estructura la estructura que podemos generar aquí en esta caída es muy similar muy similar a la estructura de esta caída si os fijáis las estructuras son muy similares cuando cae es una vela final que no abraza la anterior en este caso si tenemos mecha por debajo después de hacer esto fijaros como luego tuvo un mechón importante abajo vale y rebotó esto estoy buscando esto es lo que yo estoy buscando ahora mismo en esta estructura vamos a ver si se produce vale vamos a ver si se produce si se produjese pues bueno tendríamos alguna comprita que se haría lo que tocaría y yo compraría mi rose line ancestral y si se va para arriba después fantástico para ir a buscar alguna zona que no quiere decir que se vaya para arriba simplemente que vayamos a tener un rebote decente nada más vale para cambiar la estructura ahora mismo del precio y que se dice la vuelta el mercado de cera cera tienen que pasar muchísimas cosas como esta que vamos a ver enseguida vamos a irnos al mercado real digamos al mercado real por decirlo de alguna forma fijaros que el total ha subido un 5 y medio por ciento agua es brutal pero sin embargo sin bitcoin un 582 tampoco demasiado fijaros el mercado real donde está vale el pepinazo que lleva metido está bueno pues ya veremos estas líneas inferiores de momento está de aquí a estos cuerpos aquí un poco tira guarramente esta línea de aquella de aquella manera warry marry pero bueno más o menos ahí debemos saber después si tiene que tocar un poquito luego tocar arriba ya lo veremos vale pero si el s&p 500 y yo creo que tiene que hacer este movimiento debe debe caer al menos a los 3550 esta parte superior que tengo yo desde hace tiempo ya meses marcado en esta zona de compras vale si tiene que caer aquí cuánto tiene que caer el resto de mercados no he dicho de qué forma vale he dicho cuánto a lo mejor caen más o menos lo mismo yo no sé de no he medido exactamente de dónde estamos a hasta aquí es un 12 por ciento del s&p 500 tampoco es ninguna ninguna barbaridad y si cae a la parte inferior a los 3250 aproximadamente sería un 20 creo que es más aproximado con la realidad vale pero bueno si hay que comprar s&p 500 entre esta zona y esta es un 8 por ciento está bien 9 me importa no se puede comprar en tres fases y ya está buscando luego un posterior rebote y todo esto esto es suponiendo que cuando lleguemos a este precio en ese momento el mercado más o menos en temporalidad y en noticias etcétera etcétera nos pueda dar alguna señal de bueno ya vamos a respirar vale estos precios como veis son este doble doble techo que hizo aquí y doble solo quizá aquí creo que ese margen es bastante bueno previo precios previos a esta micro subida en la parte inferior de el dicho que tenemos que bajar a precios más del dicho pues yo uniría esta zona de máximos que de aquí está con esta vale y nos diríamos ya bastante más abajo pero eso ya lo dejaremos un par más adelante lo mismo que decir no es que no vamos a 15.000 es que para eso primero tiene que ocurrir otras cosas totalmente diferentes vale porque si es posible una caída aquí porque bueno aquí estos dos techos y estos dos suelos que marcaron este alza una alza falsa una alza hinchada con dinero de mentira con dinero gratis que es el que está retirando la fed la fed está retirando a todo esto que ha dado lo está retirando entonces lo lógico es que el mercado busque que baje por lo menos a ese punto luego los tipos de interés recesión papá todo eso sumado pues a la que baje un poquito poquito más entonces viendo esto y que tenemos un montón de inversores ya de este tipo de mercados en bitcoin pues la reacción debe ser similar hoy me hacía gracia no es que los las ballenas abandonan bitcoin fijaros que vais a escuchar mucho eso vale las ballenas abandonan bitcoin me parto la caja porque muy sencillo señores y es de lógica vale una de lógica y si alguien tiene algo en contra de esta lógica aplastante que me lo diga si las ballenas están vendiendo bitcoin y abandonando el barco porque es lo que dice glass note vale hay unas ballenas que estaban dando el barco pero hay otras que lo están comprando porque esto es un intercambio sí digo yo eso ha cambiado de manos no ha desaparecido no se la no se ha fulminado no se han quemado los tokens no 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 ha cambiado de manos entonces unas ballenas salen porque son ballenas novatas o son más gente o grandes fortunas que han comprado dice pues voy a comprar más abajo y a lo mejor la cagan o que simplemente tienen un precio entre 20 24 tal que hay algunas cuantas 26 28 dice bueno pues si cae más de momento cogemos beneficios por si acaso y si cae más que tengan previsto que esto dure el dolor dure un poquito más de la cuenta pues compramos si tenemos en 24 y compramos por ejemplo en 20 o tenemos en 28 y compramos en 24 es una muy buena compra que era lo que os he dicho en estos días anteriores antes de toda esta caída decía si yo soy una gran ballena y tengo una compra media en 34 lo que necesito es que baje para mejorar mi posición la mejoró y vámonos para arriba venga voy a apoyar el movimiento y compraré más las grandes ballenas las subidas las apoyan también con muy poquito capital pero van sumando al capital de la gente normal como nosotros que somos unos pringados pues bueno pues al final si seguimos su estela algo comeremos como cripto tiburones en fin esto es lo que hay con bitcoin paciencia paciencia y más paciencia os vais a aburrir de que os diga esa palabra pero es que es la realidad del mercado yo creo que hay que ser un poco realista a mí no me cae bitcoin a mí lo que me cae bien son los beneficios que me puede dar presentes los que me dio en el pasado y los que me pueda dar en el futuro sobre todo bien a partir de aquí etéreo pues también ha tenido su castaña citó toda esta línea que tenemos aquí marcada la ha perdido y una vez que perdemos las líneas transversales porque nos tenemos que fijar aquí los soportes donde tenemos soporte pues tenemos que ir viendo estos mínimos no ha llegado a este todavía pues igual que igual que visto bueno vico en yo creo que sí estoy estoy acá a carajo bueno tenemos que evitar visto y los tiene anteriores todavía este si lo ha perdido que es el que estamos viendo en etéreo para que veáis un poquito también cómo se comporta un y cómo se comporta otro y este es el de 28 el que buscamos en bitcoin entonces bueno de momento no va no va tan mal no va tan mal la cosa objetivo ahora mismo por debajo lo tiene en los 2171 aproximadamente 2100 2180 perdiendo esta zona ya sabéis que nos vamos otra vez hasta esta zona tenemos estos máximos que hay aquí pues tenemos 1888 como el turrón más famoso del mundo ese o como como se la anuncia no acuerdo la dominancia del vídeo en que ha hecho caer catablón entonces en teoría ha tenido que haber dinerito que se ha ido a las altcoins y así ha sido vale volvemos a tener un movimiento interesante aunque el total market también ha rebotado bastante bien intentando recuperar la senda del 1 y medio pero no ha podido y se desinflaba vamos a ver si en varias varias sesiones la recupera para qué pues para ir a esa zona que buscamos en bitcoin del rebote yo que yo busco ahora mismo sea 35.000 aproximadamente vale este cierre que hay aquí que está en 35.000 el cierre diario pues ese es el rebote que yo busco de momento luego ya veremos una vez que lo haga ya veremos pero yo creo que ahora aún si si tenemos que salir de esta zona vale haciendo un suelo aquí yo creo y ya lo dibujé otro día que lo que va a hacer va a ser esto bueno así así es un poco raro porque para atrás no puede ir y soy yo que muevo el ratón aquí malamente vale tiene hacer esto y posiblemente con un suelo más bajito vale e intentará salir al alza y volverá a hacer otro solo un más bajito vale es algo bastante típico y es algo que veis que vimos aquí uno solo más bajito otro solo más bajito es algo muy típico vale aquí lo hizo sin embargo al alza y que buscamos al final primero los cruces de media es que todavía queda bastante tiempo segundo que empiece a ver divergencias tenemos que buscarlas y en diario cuando nos genere en diario ya veremos si podremos salir o no podemos salir bien total market bueno pues si consigue veis que estamos está este dibujo que hizo aquí es muy parecido a lo que yo estaba diciendo ahora es esto vale lo que buscamos este máximo que hizo aquí es un poco la zona que tiene que intentar recuperar si no la recupera por encima para seguir trabajando pues volver a ir a la carga hacia abajo bien las acciones bueno en general bueno netflix rebotando un poquito ha estado bastante bien bastante bien pero claro son pequeñas recuperaciones y lo que ayer era blanco y el negro y bueno pues está la cosa un poquito de aquella manera el oro está un poquito más planito después de del shake que ha tenido en esta zona intentando no perder más bueno pues si pierde más pues ya veremos a ver qué que hacer yo compraré más eso lo tengo claro por otra parte las altcoins bueno fijaros como polkadot 1041 no ayer dije mínimo de dot 1041 la tenía marcado desde hace siglos desde hace ni se sabe esther que ayer la pidió además y compañía ya sabe que hace tiempo que ya le dije esto bueno pues espero que si este rebote es bueno y empieza a salir hacia su línea de tendencia pues podáis salir de las operaciones que tengáis el que haya comprado pues enhorabuena porque bueno de momento ha estado por encima de un 10% en estas circunstancias yo diría coger beneficios que avisa nuestro seguidor es avisador el resto del mercado de las altcoins pues bueno vamos a ir viendo la parte más negativa luna que sigue metiéndose una casta importante pero cuidado cuidado que empieza fijaros la zona que tenía yo de compras que ya marquen en este momento la atravesado como vamos como nada pero para mí está en zona de compras luna está en zona de compras con un posible rebote bastante importante porque aunque esto empiece a comportarse como cripto invierno puro y duro que lo que han hecho el resto de altcoins cosas que no ha hecho luna es empezar a subir el RSI hasta el 50% y volver a caer y volver a subir y volver a caer y al final hacer ya la vuelta no pero claro desde donde está empezar a comprar no creo que sea mala idea aunque caiga más porque digo esto empezar a comprar para un trade no demasiado no arriesgado ni demasiado largo y a medida que vaya subiendo y soltando lastre vale es decir simplemente es para sacarle no no es lo que he dicho antes con bitcoin no es casarse con ningún proyecto ni ser fiel a un proyecto ni tontería de estas vale es simplemente sacarle dinero a un proyecto y si compras hoy pues en cuanto llegue otra vez a la zona de este de este soporte que antes de esta resistencia que antes era soporte es un 17% o sea es que es un dineral y la vuelta de todo esto vale vamos a marcar mínimos importantes veis este punto de pivote este punto de pivote desde donde está aguantando un poquito bien hasta esos puntos de pivote unos 34% otro 46% y este que tenemos aquí es un 70% es una auténtica barbaridad lo que luna en un momento podría 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 recuperar no respecto al que haya comprado en la zona de arriba estás en staking estás sacando beneficio si eso no se va al carajo bueno pues ni tan mal déjalo ahí yo no tocaría ya volverá evidentemente nadie se esperaba que una vez perdida de 200 se fuera al carajo cuidado es lo que tampoco nadie se esperaba con la de con con bitcoin la de 50 y con la de 100 se fuera al carajo bueno sí alguien sí se lo esperaba vale pero esto es lo que pasa con las altcoins esto es la realidad del mercado de las altcoins lo que pasa que hasta ahora no lo habíais visto y solamente os lo habían contado de lejos y hasta que uno no lo sufre es como cuando le dices a un adolescente no hagas eso no hagas eso y al final dice joder qué razón tenía mi padre pues eso en cuanto a la parte positiva a one air crmr shiva shiva está subiendo señores 20% yo sé que estará perico más contento que el de los palotes vale porque posiblemente fijaros otra vez marcado perfectamente la zona en la que podía veis que es el precio de salida zona importantísima ha tocado en ella para arriba anda anda joder si hasta toda esa cantidad de líneas que muchas veces me me critican pues oye si funcionan alguna tendrá que funcionar no no es que mira rebote mira rebote y me pasa con todos los valores y esto es así por eso hay que guardar las líneas antiguas no dar desperdicis os digan lo que os digan que os importe un bledo vale es vuestro gráfico y es para que lo entendáis vosotros flow muy bien 17% htr maker esto es una muy buena señal que maker empiece a rebotar 15% está abrazando a vela del día anterior sí por supuesto así que bueno pues podemos tener una mini al season después de perder toda esta zona súper importante ahora es importante este este apoyo que hay aquí vale que es donde es la zona en la que se ha venido a rebotar si lo si es capaz de aguantarlo bien si no sufriría un poquito más lo importante es no quedarse tampoco en tierra de nadie porque si no técnicamente es jodido cuando tenemos un valor que se queda aquí entre medias es difícil decir dónde ostras dónde va a caer pues si se viene a los 869 sería una opción de compra espectacular vale cualquier toque de estos cualquier toque más abajo sería la pera limonera para maker pero bueno ya sabéis que esto es al final es tomar riesgos tomar riesgos es el que toma riesgos no gana nunca lo seguro atón muy bien también matic quito puntocom igual son rebotes todos muy similares después del castañazo importantísimo que se ha pedido yo tengo por ahí ya sabéis los que estáis en el vídeo también un par de algo incendio negativo no las he tocado y ahí siguen y no ha aumentado nada simplemente es una entrada que dijo ya y ya llegar el momento en que el pensar en este momento ni me molestan porque no me molestan porque he metido la cantidad adecuada punto no hay más ya no veis con pavón para que ésta me molesta no me hubiera gustado que para que rompe aquí rompiese al alza si no lo hizo porque al final se viene todo abajo lo intentó no ha podido no pasa nada ya era ya era ni es que ni me preocupa o sea los podéis creer que ni la he mirado o sea no aquí bueno pues ha venido a los mínimos históricos empieza a rebotar vale que sigue rebotando bien que se va más para abajo ya veré en su momento si hago algo o no hago nada o si ya una zona de sobreventa y hace a un churrigueresco de estos y digo pues a lo mejor ahí compro algo ya veré no sé ni me molesto porque no es lo importante cílica cílica hay 11 67 también ahora que cílica se tiene que venir o debería haberse venido a esta zona pero bueno ha hecho un pelín más arriba y es que la zona es un poquito más amplia o ahora viene otra vez media de 100 200 y vuelve a caer ya veremos a ver qué nos dice el mercado dentro de 24 48 horas que va a ser importante los efectos de tokens también ahí rebotando una zona importante solana solana importante también o la zona de soporte que teníamos marcada se ha quedado un poquito más arriba claro que la tengo la tengo muy ajustada ahí a esa zona sin tener en cuenta este apoyo que hubo y bueno pero bueno tampoco pasa absolutamente nada yo creo que como el mercado va a caer un poquito más pues ya las compararemos evidentemente solana es una de las grandes yo lo tengo claro ese exchange descentralizado que está ahí cada día más potente va a dar mucho mucho mucha chicha tron tron is alive está vivo de hecho creo que es el que mejor es de los que mejor se están comportando en todo este movimiento fijaros este pepinazo de ayer de un 17 por ciento y hoy está haciendo un abrazo de momento de más del 50 por ciento con lo cual quiere decir que esta zona que es de resistencia actualmente podría volver a intentar atacarla porque está al borde y luego apoyarse en ella o ya veremos no está nada mal tron vale y bueno pues poca leche como no habéis pedido tampoco nada poca leche más que ver en las altcoins contra el bitcoin ay dios mío ahí hay luna hay luna lunatico en contra bitcoin vamos a ver cómo se menea vale yo lo que quiero ver ahora de luna es cómo se menea en la zona de sobreventa se empieza a hacer demasiado rollo que caiga a este punto de apoyo esta zona de aquí en los 55 95 5595 aproximadamente porque a lo mejor ahí sí que es un buen momento para decirle algo vale decirle ahí ven aquí moza que ya verás tú cómo vamos a pasarnos lo de bien pues bueno como castañazo los cortos de bitcoin empiezan a caer vale irán a ver si van a la tendencia ver qué hacen y si paramos un poquito la sangría monero por aquí perdiendo un cuatro y pico waves también a ver cómo estamos en waves interesante ya sabéis que estoy buscando esta línea de tendencia kaiber network después de ser y es el tp2 perdido el tp1 y bueno pues con esta sangría se está yendo bastante al carajo vamos a ver en qué punto yo creo que esta zona no es mala de parada a estas máximos que hizo aquí después de hacer este gran arco pues puede ser una buena zona de parada ya iremos ya vamos a ir viendo vale porque veis que fue zona de apoyo aquí también fue una zona de máximo aquí o sea tiene una zona bastante interesante que es justo donde está vamos a verlo para que quizás te le falte un poquito de sobre compras sobre venta vamos a ver si ahí es capaz de de parar y si pierde toda esta zona que hagamos de marcar que no está en mitad de camino ha llegado a mitad de camino si la pierde bueno mal asunto y si no pues con se encuentra con la media de 200 se empieza a rebotar va a ser una muy buena señal para volver a entrar en kaiber network por el lado positivo vamos a intentar buscar lados positivos tent maker ya le hemos estado viendo también contra contra el dólar que está bastante bien tiene una resistencia está justo en plena zona de resistencia o gn buen bicho no ha caído como otras perdido mínimos anteriores está bastante más fuerte matic 9 y medio tres cuartas de lo mismo no ha perdido zonas anteriores vale con lo cual bien estos mínimos que hay aquí no los ha perdido pero bueno si bien y se apoya en esta zona ya tocó una vez ya tocó dos y tres veces aquí ya vuelve a tocar como así se apoya pues podría ser una buena zona para hacer algo y la zona de claudicación la tengo marcada en la zona de 17 28 a tom buena cosa también a esta se ha quedado ya medio camino pero bueno parece ser que al cierre no va a perder este apoyo que tuvo con este máximo que más tenemos por aquí es interesante abax también gran cosa gran cosa una cosa va a este momento está intentando recuperar esta zona paciencia porque aquí aún aquí ha hecho un doble suelo veis que está hecho un doble suelo en rsi lo importante es ahora es si llegan al 50% y son capaces de pasar o vuelven a hundirse cílica 10% muy bien por cílica la línea que teníamos marcada ha sido línea de apoyo de apoyo y de apoyo hoy otra vez y vuelta arriba vamos a ver si es capaz de romper la mb la m20 y pueda tirar y bueno porque a la poca leche más está el mercado todo como muy loco cot y también está alza está muy bien y por cierto que ayer y por curiosidad lo voy a mirar porque ayer nos pidió pues romina y dijimos esto podría seguir bajando pero tenía que superar esta zona lo superó ayer o no no de reo y se fue hoy ha intentado volver de superar la lema 20 y está ahí peleando a ver si es capaz y se interrompe hacia la media de 50 vamos a vamos a vigilarle vamos a vigilarle y vamos a terminar con bitcoin como estamos en cuatro horas ahora de momento miro más el diario que el de cuatro horas porque hasta que empezamos a ver cosas interesantes no tiene no está teniendo enganche todavía al alza creo que todavía nos va a quedar eso por lo que lo que hablamos pies en el suelo y está así que cae pues yo lo cojo yo lo cojo es que lo cojo desde cuando lecéis el paso vale que lo coja otro pero es así como están las ballenas ahora mismo ha debido mucho volumen muchísimo volumen de intercambio está muy bien fijaros que para ver estos volúmenes nos teníamos que venir hasta el verano pasado la caída esta caída en junio aquí ostras creo que está bastante bien creo que es decir estoy vivo porque estaba dentro de estaba bastante aburrido las cosas como son si podíamos ir al alza del canal tal cual pero necesitaba un poquito de vidilla y se le ha dado este cataplón a ver si tira hacia arriba yo quiero a ellos siempre digo lo que yo soy mal de que un poquito unas compras por aquí para luego hacer aquí y luego caer aquí y luego ya aquí que rompa la alta algo así algo así lo que es lo que me gustaría pero claro al final mercado no hace lo que nos gustaría y lo que hace más bien fastidiarnos y y fastidiando los planes pero bueno si se cumplen una pequeña parte de esos planes seremos felices y comeremos perdices como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chau chau